Ya, hoy una de nosotras vamos a ir aquí y les agradecemos a ustedes y tenemos el colegio de 15 grados antiguo décimo de Taika. Nuestro país se trata principalmente de la hamaca, que es un vuelvo que se convierte en altiplano peruano a 400 metros de altura. Antiguamente era ocupada por los cinturones, después era ocupada por sus reyes como sustituyente y aparte se servía a ellos como un diario martel. También se lo daban a tomar a sus animales que les servían necesariamente para que fueran más fuertes y les ayudaban mucho a los cinturones de ahí. Actualmente la hamaca tiene que asociada la hamaca se basada como un caer natural, digamos que es para los dolores menstruales y para la menopausa. La hamaca también tiene que asociada, como la tritis, la osteoporosis, para el labello y para la piel. La hamaca principalmente se deriva de dolores menstruales y la adolescencia principalmente. Ya, yo voy a explicar un poco a esto. Como les conté a mis compañeros, que me dijo que se basa generalmente en los problemas menstruales de la adolescencia. Hicimos una encuesta a 30 compañeros preguntándole cuál era su mayor problema cada vez que le llegaba a ser yo. Y ya nos contaron que era de los dolores de cinturones, pero... La ciudad de acá, que es un mensual que le llegaba a ser yo. Un diario de carnaval sensibles, que por nadie lo entiende, y en los dolores de cabezas. Hicimos investigar una planta, que fuera 100% natural y no tuviera pensamiento. ¿Sabes? Encontramos... Existamos a la hamaca y empezamos a investigar de ella con todas las cosas que nos enseñan. Les fuimos a probar a 30 compañeros durante 3 meses con una mitad de color diaria con la que estuvieran notando los efectos. Y nos hicimos cuenta que el primer mes tuvieron que serían súper favorables porque el 90% de sus problemas habían incluido. Los dolores de la adolescencia ya nos sentía comercial que empezó a hacer regular. El humor diario andaba súper activo porque aparte la hamaca tiene un fuerte y energizando. Los dolores de cabeza habían disminuido casi un 100%. La hamaca también se puede consumir de diferentes maneras, como es en galletas, en pastillas, se puede disolver el resto o no. El humor de su consumo tiene que ser diario y el humor se puede tomar de diferentes formas para que sea más lógico, no sea tan justo como continuo. Vamos con la arena.